La UFC Ya no la entendí Estamos iguales Usman, el de la UFC le dijo que quería pelea con Canelo Y en su última pelea lo bloquearon No, pues así es, cosa del deporte Dicen que solo el que no pelea no pierde Pero tampoco nunca va a ganar Creo que él interesaba en una pelea con Canelo Pero pues es un gran campeón También se puede levantar de la lona y seguir adelante ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿About la lona? Él dijo que podría volver a la lona Y como cualquier otro campeón, que es un gran campeón Eddie, estas peleas de los peleadores mexicanos han sido prolíficas Como la Marquez Pacquiao ¿Tú crees que Canelo vaya a salir desde el primer round a buscar el knockout? ¿O sea, van a tomar su tiempo a golpearlo en el cuerpo Y buscar el knockout a terminar el 11 o 12 o 12? Pues los dos ya se conocen bastante Creo que si te digo que va a salir desde el primer round a ir por él Sería mentirte Ya estando arriba del ring las cosas cambian Hay que salir a ganar la pelea desde el primer round con inteligencia Y enseñar el nivel que tiene Canelo La mejor técnica efectiva Últimamente en los libros ¿Se ha bajado Canelo al número 5? ¿Por qué crees que los van a estar tan bajo? Pues porque perdió la pelea Si haya ganado Hubiera sido todavía el libra por libra Creo que no importa si estas en el 1 Digo en el 2 o en el 10 Mientras no estes en el 1 Quiere decir que estas dentro de los mejores Creo que si haya ganado la pelea se haya sostenido como número 1 Ahora hay que seguir ganando peleas para volver a escalar Pero con todas las peleas que ha ganado antes ¿Es suficiente para todavía seguir número 1? Pues yo creo que después de una derrota no puede ser el número 1 Él creo que es Siempre lo he dicho Siempre ha estado entre los mejores boxeadores Y en el libra por libra Pues tienes que mantener ganador Eso es sin duda Se perdió una pelea Y lógicamente te van a descender de la clasificación Edi, si salen victoriosos En esta trilogía contra Golovkin ¿Buscarán al ganador de Pesudo Ramírez y Bibol? Pues fíjate que nos interesa a Bibol Bibol es el que nos ganó Y Bibol es el que tenemos que cobrarle la revancha Ahorita lo que más nos importa Pues es ganarle a Golovkin Y ya después de ver que viene ¿Es Golovkin buena preparación Para ese Bibol rematch? No, Golovkin siempre se prepara Golovkin es un profesional Siempre está 100% concentrado en su trabajo Y es lo que esperamos ¿Cómo ha ayudado? ¿Cómo ha ayudado? ¿Cómo ha ayudado llegando a tener Buscás locales para trabajar en el nivel de Canelo? ¿Cómo ha ayudado? ¿Cómo ha ayudado? ¿Cómo ha ayudado en la preparación en la preparación para este como con nosotros. Lógicamente, ahora que ya tengo menos boxeadores, pues estamos más enfocados en Canelo. Ahora que tengo menos boxeadores, mi foco es revolver en Canelo. ¿Estás muy feliz con cómo está buscando? Y más que nada, descanso más porque él resta más ahora. Y Luis está peleando esta semana contra Luis Ortiz. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre ese matchup? Creo que debe de ganar la juventud, el golpeo de Andy. Andy creo que es un boxeador que tiene mucho talento y creo que debe de imponerlo. Andy es la fuerza y la talento. ¿Si lo has visto en los entrenamientos? Sí, Andy se prepara bien ya cuando se mete al gimnasio. Es un boxeador disciplinado. Y como te digo, nada más que llegue bien a la pelea, yo creo que debe de ganar incluso por... ¿Cuál es la mentalidad, por la primera vez en un tiempo, en una pelea de ganas? ¿Es lo que hace a Saúl y a ti más hungry y determinados para ir a esta pelea? No, la mentalidad de nosotros siempre ha sido ganadora, como te digo. Estamos en el deporte, en el deporte no siempre vas a ganar. Se ganan campeonatos, un día puedes tener dos campeones y en la misma noche pierdes los campeonatos. Pero el enfoque y la mentalidad de nosotros siempre es ganadora y siempre vas a estar aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.